Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo, vamos a ver aquí una patata mágica. Aquí tenéis el jengibre, un tubérculo, como una patata, pero un tubérculo que, sobre todo la medicina china, es considerada una de las plantas principales y una de las plantas más importantes para nuestra salud, ya digo, desde la antigüedad. Hoy en día, también cualquier medicina naturista de homeopatía y demás, el jengibre para ellos es, bueno, digamos, una de esas plantas súper especiales, por decirlo de alguna manera. La multitud de beneficios que tiene para nuestro organismo es, ya digo, está basada en numerosos estudios de hoy en día, al margen de, digamos, las leyendas de la antigüedad. Y, bueno, los remedios caseros de los pueblos y todo el tema este. Para sembrar un jengibre es cosa fácil. Aquí tenéis dos tubérculos de estos. Se trata, bueno, si tenéis alguno que tenga algún brotecito verde, pues mucho mejor, pero si no, pues procurad. Normalmente en los centros comerciales quizá no les hagáis de germinar, porque a lo mejor ya llevan tratamientos para eso, para que no germinen. Pero generalmente en los mercados y demás, pues si compráis alguna, pues sí que os germinará, por decirlo de alguna manera. Sembrarla es cosa fácil, ya digo, la podéis tener una noche en agua y al día siguiente, pues, bueno, se trata de hacer un barranquito en el suelo, en la tierra. Procurad que la tierra sea sueltecita, 3-4 centímetros por debajo de la tierra, que sea, digamos, extensa la macesa, que no sea un pequeñita, aunque sea honda. O sea, es mejor que sea un recipiente con una superficie grande, aunque no sea muy hondo. Pero, ya digo, esto es así de fácil, siempre procurar, ya digo, que sea la tierra sueltecita, si la abonáis un poquito, ya sabéis que naturalmente se puede hacer de todo al estilo macapeta. Y, bueno, muchachos, pues, sobre todo, que no le dé tampoco mucho, mucho, mucho el sol, o sea, que esté, digamos, entre sol y sombra, pero que procurar que las altas, altas temperaturas y el sol más fuerte no le dé. Y, bueno, pues, mantenerle la temperatura, sobre todo, o sea, la temperatura es lo que es la humedad, que la humedad no se quede seca, que tengáis siempre la tierra humedita. Y ya está, va a ir creciendo, luego, conforme de que se pasen, no sé, 3-4 meses, 5 meses, pues, si queréis ir escarbando e ir cogiendo alguna pequeña raicita, esto se va a ir reproduciendo. Y, bueno, ya digo, una vez empieces, si queréis ir cogiendo algún trozo para ir tomándolo, ya sabéis que se puede tomar desde rayarlo, digamos, en ensaladas, añadirlo a guisados, a sopas, sobre todo en infusiones. Y es, ya digo, una de esas plantas mágicas que tiene innumerables beneficios para nuestra salud. Entre los, digamos, los ingredientes que hacen que sea tan beneficiosa para nosotros están, por ejemplo, los antioxidantes, buenísimos para nuestra salud, bueno, a distintos niveles. Tiene vitaminas, muy rico en vitaminas como la B y la C, o aporta a nuestro organismo nutrientes, minerales, tales como el calcio y el fórforo, naturalmente. También es muy rica, digamos, en aceites esenciales, tiene innumerables aceites esenciales que la hacen, ya digo, que cada uno de ellos quizás nos, bueno, nos ayude a, bueno, a un tipo de enfermedad, a un tipo de afección. Ya digo que es innumerable sus afecciones. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, esta planta, como os dije también de la ortiga, es una planta que, por ejemplo, las infusiones nos ayudarán a subir nuestros niveles de serotonina, como os dije con la ortiga, ya digo. También es una planta considerada afrodisiaca, o sea, también nos ayudará al que tenga problemas o en ese aspecto, pues ya digo, es un afrodisiaco natural. Pero al margen de esto, pues podemos ver que nos puede ayudar con distintas afecciones y dolores, por ejemplo, desde la reuma, cualquier dolor de reuma, muscular, artritis y demás, como las migrañas. O sea, también nos ayudará esos test para calmar nuestras migrañas. Por ejemplo, también es antiinflamatorio, por lo que ya digo, al margen de calmar esos dolores, nos ayudará a los que provengan de alguna inflamación, bueno, a ir bajando la inflamación. También, por ejemplo, para las mujeres, algunas afecciones que son, digamos, especiales de las mujeres, como los temas de los dolores de la regla, o incluso, por ejemplo, temporadas que tienen las mujeres con náuseas, vómitos y demás, también le puede ayudar en esos temas. Así como, ya digo, debido, por ejemplo, a su vitamina C, debido a sus flavonoides que también tiene y a innumerables ingredientes, ya digo, como aceites esenciales y demás, pues también es, digamos, rica, o sea, es buena para prevenir e incluso, bueno, curar en cierta medida cánceres como el de colon o el de ovario, ya digo. O sea, siempre tener en cuenta, por ejemplo, a las mujeres, que ante cualquier problema, sobre todo si estáis embarazadas y demás, y que queréis tomar, digamos, una medicina, aunque sea natural, máxime si habéis estado o seguís tomando alguna medicina, digamos, recetada por el médico, pues os recomiendo siempre que informéis al médico de lo que os estáis tomando, porque hay plantas que, según qué medicamentos, pues pueden, digamos, anularse entre ellas, o pueden tener unas reacciones adversas, o sea, siempre, aunque sean medicinas naturales, ya digo, sobre todo si estáis tomando algo, o por ejemplo, siempre de que estéis embarazadas, ante cualquier cosa que vayáis a tomar, os recomiendo que, digamos, que la opinión de un médico, de un especialista, es siempre primordial, luego, ya digo, de que tengáis opciones, pues, dentro de las opciones, puede uno optar por la medicina de la farmacia, puede optar por la medicina natural, o combinarlas, pero combinarlas si es posible, ya digo, hay veces que esa posibilidad, digamos, que no es buena. Y, bueno, muchachos, pues vamos a hacer también un par de, bueno, de recetillas, un par de recetas de infusiones, por decirlo de alguna manera. Para tomar el jengibre, bueno, es tan sencillo. Vamos a cogerlo. Rallarlo. Y, bueno, pues, estando así, pues ya podemos hacer nuestra infusión, ya sabéis. Agua hirviendo, se retira y se echa el jengibre, y, bueno, se deja reposar 8 o 10 minutos, lo podéis tener. Tener en cuenta que, contra más tiempo lo tengáis, digamos, en el agua, en reposo, pues, más fuerte o más suave será su sabor. Tiene un sabor picantón, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, podemos, ya digo, se hace la infusión con el jengibre y luego se le pueden añadir distintas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que se le pueden añadir es una ramita de canela. Una cucharadita de jengibre y una, digamos, una ramita de canela, o si queréis hacer para un par de tazones, para medio litro de agua, pues, un par de cucharaditas de jengibre rallado. Y una ramita de canela, pues, es un buen, digamos, una buena infusión. Tiene numerosas propiedades y demás. También, luego, la podemos endulzar tanto con miel, como con azúcar, el que os guste, como con stevia. Digo esto, pues, porque, por ejemplo, digamos que esta planta, el jengibre, va muy bien también para las dietas, para dietas de adelgazamiento y demás. Entonces, por ejemplo, para el que esté haciendo dietas de adelgazamiento, evidentemente, tomar azúcar, miel y demás, pues, no es, digamos, una cosa que le vaya a ayudar en su fin. Entonces, aquí tenemos la stevia. Y aquí tenemos limón. Podemos hacer una infusión poniéndole una cucharadita, ya digo, para un tazoncito de infusión. Una cucharadita de jengibre, le ponéis una cucharadita de stevia, que se la podéis poner antes del jengibre, para que hierva un rato incluso, para que extraiga bien, digamos, las propiedades y el dulzor de la stevia. Y le podéis poner un chorroncito de zumo de limón, de limón exprimido. Ese remedio, el del limón y el jengibre, también lo podéis hacer con miel. ¿Qué pasa? Que esa infusión hay que darle un poco el punto de cada uno, porque hay, bueno, mucha gente que lo que es la miel y el limón no les gusta mucho el saborcito. Ya digo que todo es cuestión de probar un poquito más de esto, un poquito más de lo otro, y equilibrar un poco los sabores. Una de las cosas que hay que, por ejemplo, tener en cuenta, como vengo diciendo, es las posibles contraindicaciones. Por ejemplo, esta planta nos va muy bien, por ejemplo, para temas de resfriado, gripes, afecciones, digamos, del pecho, por decirlo de alguna manera. Pero hay que tener en cuenta que en todo hay, digamos, un, como siempre os digo, el sin veneno. Aunque va muy bien para eso, y es un buen sudorífico, daros cuenta que os va a subir la temperatura del cuerpo. Por lo que no es bueno tomarlo si tenéis fiebre, si tenéis catarro y demás, y tenéis fiebre, pues no va a ser bueno, porque os la va a subir en vez de bajar. Otra de las, digamos, de las cosas interesantes que podemos ver en el jengibre, es que es buena también para nuestro sistema circulatorio. O sea, nos va a ayudar con diferentes afecciones, digamos, cardiovasculares, afecciones de, digamos, ya digo, del sistema circulatorio. Pero, como siempre os cuento, bueno, todo esto es ir haciendo cosillas, ir viendo cosillas, cómo nos sientan las cosas, igual que las infusiones, el gusto, el sabor, es equilibrar. Daros cuenta que hay mucha gente que, por ejemplo, la miel y el limón, pues el sabor que da, pues no le gusta. Entonces, siempre hay que tener, digamos, el tacto de echarle un poquito más de una cosa, un poquito más de otra, para equilibrar los sabores, ya digo. Por ejemplo, también, estas infusiones nos van a venir bien para el estómago, o sea, para muchas afecciones del estómago nos van a venir bien. Pero, por ejemplo, no son recomendables, según, digamos, los sabios, por decirlo de alguna manera, no son recomendables, por ejemplo, si tenéis una úlcera y la tenéis activa, o sea, que estáis con una úlcera sangrante, por ejemplo, y demás, pues no son, digamos, apropiadas estas infusiones. Porque dicen que las pueden empeorar, ya digo, que es bueno para hacer la digestión, para distintas cosas del estómago relacionadas con el estómago, ya digo, que no son buenas para ese tema. Y bueno, muchachos, pues yo creo que ya hemos visto algunas cosillas del jengibre, y ¿qué creéis que se os diga? Porque me voy a hacer ya mismo una infusión, y me voy a bajar para abajo, a la cueva, a subir el vídeo. Y como siempre os cuento, pues eso muchachos, que somos uno, que soy otro tú.